Bueno, saludos mi gente, bienvenido nuevamente aquí a otro Top 10 con Iván Colón, el Giga. Si no lo ha hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, me puedes seguir como el Giga en Facebook y también búscame en mi podcast, en Gigabyte Podcast, donde semanalmente estoy trayéndote todo lo que está pasando en el mundo del gaming y también tengo episodios semanales en inglés si tienen amistades que están fuera de Puerto Rico y quieren escuchar lo que está pasando en el mundo del gaming. Bien, esta lista de Top 10 la comencé hace unos días y básicamente lo que estoy haciendo, estoy tomando los 10 mejores títulos de la consola que debutó para los 3 manufactureros principales, PlayStation, Nintendo y Microsoft. En el caso de las otras 2 plataformas de Nintendo y de PlayStation, ya hice mi lista de Top 10, espero que pasen por ahí, la chequen y comenten y compartan. Hoy voy a estar haciendo mi lista de los 10 mejores títulos que lanzaron para el Xbox original, que realmente fue una de las consolas más importantes en la historia, gracias a que ahora tenemos todo lo que tenemos de parte de Xbox. Así que mi gente, vamos a comenzar con el número 10 de los mejores títulos que lanzaron para el Xbox original. Bueno, comenzando con el número 10, esta es mi lista y este título a mí me encantó. Sinceramente, cuando lanzó Xbox Live originalmente para el primer Xbox, inmediatamente este fue el primer título que me capturó. Estoy hablando de Return to Castle Wolfenstein. Simplemente los elementos multiplayer que tenía este título no lo había visto anteriormente en ninguno de los juegos que había salido ya de multijugador online. En consolas ya estaba Socom, había otros títulos que estaban saliendo en la industria, pero en el caso de Wolfenstein tenía los elementos de que tú escogías diferentes clases y tú podías ayudar a los diferentes personajes. Y yo sé que eso suena como algo muy común y corriente hoy en día, pero para ese tiempo no era común. El juego estaba excelente, el single player estaba muy bueno, pero era el multiplayer el que me mantuvo bien pegado a esta franquicia y por eso es mi número 10 de los mejores juegos que lanzaron para el Xbox. El número 9, yo sé que mucha gente quizás no lo jugó. Este título es de la gente de Bioware. Para ese tiempo Bioware tenía otras franquicias más exitosas y tenían franquicias que tenían títulos populares y utilizaban propiedades intelectuales bien reconocidas, pero en el caso de este título Jade Empire era un título original de ellos que fue exageradamente bien recibido por la prensa y sinceramente uno de los mejores títulos que lanzó para el Xbox. Esto es un RPG con elementos de acción similar a juegos como Night of the Year Republic, pero en un mundo de artes marciales, magia y de verdad tengo que decirles, si nunca jugaron Jade Empire, si hay una franquicia que a mí me encantaría que regresara, es Jade Empire. Este juego está excelente, obviamente se puede conseguir también en PC, pero me encantaría ver una continuación bien hecha de esta franquicia de Jade Empire que solamente la vimos en consolas en Xbox. Así que por eso es mi número 9 de los mejores títulos que lanzaron para el Xbox. Número 8, tenemos el primer Fable. Mi gente, este título, tengo que decir una cosa. Cuando lanzó Fable originalmente, yo sé que personas quizás esperaban más del juego porque se sobreprometió, pero no quita que el juego fue excelente. Un juego de acción, aventura y RPG de tercera persona cumplió con lo que quería hacer. Se convirtió en uno de los pilares del Xbox. Ahora mucha gente está esperando el próximo título de la serie que va a estar llegando más adelante para el Series X y el S. Pero el primer Fable tuvo, primero todo, una estética bien particular, un sentido del humor bien particular. Y entonces hizo cosas también que todavía no habían visto en el gaming y aunque quizás no llenó a las expectativas que habían posicionado anteriormente como lo que iba a suceder con este título y Lionhead Studios y los revolucionarios que iba a hacer, sigue siendo un excelente juego y uno de los mejores títulos que lanzó para el primer Xbox. Número 7. Tenemos un juego exageradamente difícil, frustrante, pero nadie puede decir que no es entretenido y definitivamente una de las experiencias audiovisuales más impresionantes que vimos en esta plataforma. Yo estoy hablando de Ninja Gaiden de la gente de Tecmo. Ninja Gaiden estuvo como uno de los mejores títulos que lanzó para el NES. Es una franquicia de acción bien difícil, bien retante. En el caso de Ninja Gaiden para Xbox subió literalmente todos los elementos del juego, lo aumentó a la décima potencia. Si nunca jugaste Ninja Gaiden cuando lanzó en Xbox, próximamente va a estar lanzando un remake que va a estar lanzando para todas las plataformas. Pero tengo que decir que este Ninja Gaiden cuando salió era la razón por la cual muchas personas estaban comprando el Xbox. Visualmente era impresionante, la acción era súper rápida, bien frenética y cambió por completo lo que la gente esperaba de este tipo de juego de acción y la dificultad que podían tener estos juegos. Y es uno de los mejores ejemplos de poder traer un título de la era 8-bit y traerlo exitosamente para la era moderna de consolas caseras. Así que por eso es mi número 7, entre los mejores juegos que lanzaron para el Xbox. Bueno, mi número 6, tenemos un juego que la franquicia originalmente comenzó como uno de los títulos principales del Dreamcast. Luego de mucho tiempo, pues lanzó este título para el Xbox. Estamos hablando de Jet Set Radio Future. Y este juego, súper extraño. Tiene una estética que para esta era era bien particular y abrió las puertas para lo que era el Cell Shading. Fue de los primeros títulos que realmente utilizó el Cell Shading. Y sorprendió a muchas personas por lo bien que se veía, la animación de los personajes, todas las cosas, los elementos de juego que tú tenías que básicamente taggear las paredes con graffiti. Mientras te estabas escapando de la policía, ibas patinando a través del juego. Excelente soundtrack, excelentes visuales, excelente gameplay arcade clásico de Sega, pero con elementos de consola. Así que de verdad que estuvo brutal. Si nunca jugaron Jet Set Radio Future, es una de las cosas que te perdiste. Y definitivamente uno de los mejores juegos que lanzaron para el Xbox original. Por eso es mi número 6 en esta lista de los mejores juegos del primer Xbox. Bueno, mi gente, con el número 5 tenemos Dead or Alive 3. Y a mí me encantan los juegos de pelea. Y cuando lanzó Xbox, este era de los juegos que por primera vez habíamos visto que demostraba la diferencia en visuales que había entre las consolas existentes, entre el GameCube y el PlayStation y el Xbox. La acción súper rápida, también un elenco bien reconocible ahora en lo que es el género de los juegos de pelea. Y trajo con él lo que eran elementos de los reversals, como con un botón de hacer como unos parries. Un sistema de combate bien diferente a todo lo que habíamos visto anteriormente con Virtual Fighter, con Tekken y con Soul Calibur, con todos los diferentes juegos 3D que habíamos visto en la industria. O sea, definitivamente Ninja Gaiden hizo algo... Perdón, Ninja Gaiden no, Dead or Alive con personajes de Ninja Gaiden hizo algo bien importante para la plataforma de Xbox. Por mucho tiempo fue exclusivo de la plataforma, o sea que mucha gente tuvo la oportunidad de jugar este título de Dead or Alive 3 en Xbox y ver la diferencia de los juegos anteriores que habíamos visto para PlayStation, Dreamcast y otras plataformas. Por eso, con lo entretenido que era y el enfoque en multiplayer, fue uno de los mejores títulos de esta generación y uno de los mejores juegos que salió para el Xbox original. Bueno, ahora entramos a los títulos grandes, mi gente, y algunos de ellos quizás no los vas a reconocer específicamente este, que es mi número 4 de los mejores juegos de Xbox, pero este título siempre fue uno de mis juegos favoritos multiplayer de la plataforma y estaba hablando de Crimson Skies. Crimson Skies es un juego de acción de aviones con elementos de aventura, tiene un vibe como algo como Uncharted o Tomb Raider o Indiana Jones, en cuanto a esta exploración, estos cazatumbas, pero el combate aéreo estaba excelente, tenía un single player súper entretenido, pero más aún que eso, el multijugador fue algo revolucionario para consola en ese momento. Simplemente el Xbox teniendo un Ethernet y por él tener conexión de alta velocidad, alta velocidad para aquel momento, presentaba la oportunidad para tu poder hacer voice chat y poder jugar con otras personas, que era algo que no se daba mucho en la industria, con un juego de dogfighting de 8 contra 8 aéreo, y el juego estaba buenísimo. O sea, el combate estaba bien entretenido, el método de control de los aviones estaba súper cómodo para aquel momento, y es de las cosas más entretenidas que en mi vida yo he jugado a multiplayer, y específicamente en esta generación, cuando fue que comenzó como tal a darse lo que era Xbox Live y todos estos juegos competitivos en línea. Así que mi gente, por eso es que Crimson Skies es mi número 4 de los mejores juegos que lanzaron en Xbox. Bueno, ahora llegando al Top 3, y el Top 3 está bien cargado de títulos gigantescos. Primero de todo tenemos a Splinter Cell, que es mi número 3 en esta lista. Tom Clancy's Splinter Cell, como un embajador de Xbox, demostró lo que se podía hacer en esta plataforma, y yo creo que fue de los títulos que solidificó a Xbox como una compañía de gaming. No fue el único, pero sí fue uno de los que la gente señalaba. Cuando tú veías, ¿por qué tú puedes comprar un Xbox? Mira eso, mira cómo se ve Splinter Cell. Mira las cosas que está haciendo con la sombra, con la animación de las telas, hizo un montón de cosas que realmente no eran comunes en ese momento en la industria. Y el gameplay de stealth, de espionaje, que realmente ya no hay tantos títulos que hagan esto en la industria fuera de Metal Gear. Vimos que pudo ser bien exitoso con esta franquicia Splinter Cell, que todo el mundo pide que regrese. Esperemos que en algún momento Ubisoft decida hacer otro juego de la serie, porque ya yo creo que la gente se está cansando de que Sam Fisher está haciendo cambio en todos los juegos y no tenga su propio título. Esperemos que para esta generación regrese, pero definitivamente Splinter Cell es el de los mejores juegos de Xbox y por eso es mi número uno de los mejores títulos que lanzaron para el Xbox original. Bueno, número dos. Esta lista fue bien difícil, porque específicamente estos dos títulos primero son bien complicados saber cuál es el primero y cuál es el segundo. Y para que vean la buena calidad de títulos que tuvo el primer Xbox, el número dos, y recuerden, no estoy repitiendo títulos de franquicia, es Halo 2. Todavía pienso que es la mejor experiencia multijugador en línea de la serie de Halo. Una excelente narrativa. Visualmente también era un juego impresionante. Y es de estos títulos que yo creo que todo el mundo jugó, aunque sea una vez. Halo se convirtió en ese momento, cuando lanzó Halo 2, era literalmente una, si no una de las dos o tres, si no la primera franquicia más importante en la industria del gaming. No era de Xbox, no era de los shooters, no era nada. Era literalmente la cosa más importante del gaming era Halo. Y Halo 2 de verdad que no defraudó a nadie, ni con el multiplayer, ni con el single player. Fue una experiencia totalmente excelente y todavía yo pienso que es el mejor juego de Halo que han lanzado. Esperemos ahora que la gente de 343 Industries nos sorprenda con Halo Infinite, pero Halo 2 todavía sigue siendo mi favorito en cuanto a experiencia multijugador en línea de la franquicia de Halo y por eso es mi número dos entre los mejores juegos que lanzaron para Xbox. Bueno, mi gente, mi número uno es bien fácil. Sí, separarlo de Halo fue bien complicado, pero mi número uno es Star Wars Knights of the Old Republic. Simplemente uno de los mejores RPGs de todos los tiempos, definitivamente el mejor juego de Star Wars de todos los tiempos. Y todavía la gente, cuando están hablando de series nuevas de Star Wars que la gente quiere que haga, películas nuevas y lo que sea, siempre se menciona este periodo de la República, de Lord Republic, como algo que la gente quiere ver en la pantalla grande. Y este juego tiene un excelente elenco. Las diferentes opciones que tú tienes para poder ser el villano o el héroe también fueron bien revolucionarias para el momento. En cuanto a las cosas que pasaron en la narrativa y el twist gigantesco al final de lo que sucede con el personaje principal que uno está utilizando, es algo todavía clásico dentro de la industria. Así que si nunca jugaste Star Wars Knights of the Old Republic, está disponible en un montón de plataformas. Me encantaría ver algún tipo de remake o que retomaran esta franquicia y la hicieran con el cariño que se merece. Pero por eso mi juego número uno que lanzó para el Xbox es Star Wars Knights of the Old Republic. Mi gente, esos fueron mis 10 mejores títulos que lanzaron con el primer Xbox. Bueno, no que lanzaron, pero que estuvieron disponibles durante el periodo que estuvo el primer Xbox en el mercado. Quiero saber su opinión. Comenten, compartan. También quiero que, obviamente, piensen si algún título me faltó aquí, si piensan que otro título debería estar en esta lista. Voy a seguir haciendo estos top 10, así que tíreme sus sugerencias qué tipo de top 10 te gustaría que yo hiciera de cine, película, series de televisión, animación, cómics, todo lo que sea. Voy a estar cogiendo todas sus sugerencias a ver si entonces lo publico por acá. Mi gente, sígueme en las redes sociales el Giga947, GigaBite Podcast. Me puedes buscar en cualquier directorio de podcasting y búscame en Facebook como el Giga. Esta es mi lista de los mejores 10 títulos para el Xbox original. Muchas gracias por estar aquí conmigo, compartir este ratito y como les digo siempre, seguimos jugando. Chau. Chau. Chau.